Oh, tenemos una sorpresa, este es nuestro nuevo sencillo, y se llama Ser o Parecer. Ser o Parecer Nunca me escuché nada Pero tú en mis sueños siempre has de estar, como una luz que me ilumina y al despertar, quiero volverlo a intentar, yo sé que el corazón late más fuerte, más que un motor, y aunque no sabes nada de mí, me acabé de alcanzar, amor. Cuando lo logré y me acerqué a ti, me congelé, los nervios me mataban. No dije nada, baby. Otro día que me convencí de hablar, de mi pasar, con otra muy contento, era el momento de ir, ¿cómo sucedió? Que estoy loca, tan enamorada. Pero tú en mis sueños siempre has de estar, como una luz que me ilumina y al despertar, quiero volverlo a intentar, yo sé que el corazón late más fuerte, más que un motor, y aunque no sabes nada de mí, me acabé de alcanzar, amor. Volverte a pasar sin hablar es un cruel sufrimiento, desaparece de pronto cuando pienso, volando a mi lado colgado de un sentimiento, me importan los días que pasé, como era en el intenso. Volverlo a intentar, yo sé que el corazón late más fuerte, más que un motor, y aunque no sabes nada de mí, me acabé de alcanzar, amor. Volverlo a intentar, yo sé que el corazón late más fuerte, más que un motor, y aunque no sabes nada de mí, me acabé de alcanzar, amor. Ser o parecer, no te imaginas ser o parecer, no te imaginas ser, no te imaginas ser.